A mí, que hasta con Dios te comparé, que siempre te ha querido en un altar, me das hoy la amargura de saber, que piensas con lo nuestro terminar a mí, que con amor te modelé cuando te apresuraba a despertar, me dejas con el vicio de tu piel, no sé qué voy a hacer si te me vas. A mí, que todo de la vida te enseñé, a mí, tu profesora fiel de intimidad, a mí, me quieres de tu libro desprender, pero un adiós total no lograrás. Jamás, jamás podrás borrarme de tu piel, jamás, ni aun con otro amor me olvidarás, porque para pecar, yo te inventé, y aun estando con otro, me verás, a mí, a mí, a mí, a mí, que todo de la vida te enseñé, a mí, tu profesora fiel de intimidad, a mí, me quieres de tu libro desprender, pero un adiós total no lograrás. Jamás, jamás, jamás podrás borrarme de tu piel, jamás, ni aun con otro amor me olvidarás, porque para pecar, y yo te inventé, y aun estando con otro amor me verás, me verás, a mí, a mí, a mí, a mí.